Asesinan a la fiscal de tránsito Luz Marina Delgado y su asistente Jefferson Mendoza al salir de su casa en Manta. La Dinased levantó una docena de indicios balísticos e inició las investigaciones para identificar a los sicarios. Manaví es una de las tres provincias en estado de excepción y registra 152 asesinatos en lo que va del año. Primero fueron como cuatro o cinco disparos así y ahí fue una rafa. El crimen alteró a todos en la ciudadela El Egole, en Manta. Habían asesinado a la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente minutos después de salir de su domicilio. Tenía un disparo en la cabeza, todo con un huecazo y el señor tenía un disparo en el pecho. Pero él todavía estaba vivo, le alzaban la cabeza y así respiraba. Pero la ambulancia llegó tarde ya como siempre. 12 fueron los indicios balísticos que levantaron elementos de la Dinased. También se levantan las primeras hipótesis. Bueno, nosotros como Policía Nacional no hemos conocido directamente de que haya tenido ese tipo de amenazas o haya tenido algún seguimiento. Eso vamos a descartar el momento de que se hagan las investigaciones por parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional. Varios allanamientos en la pradera y lograron encontrar el vehículo que habrían utilizado los sicarios. Hace poco en Tarki también asesinaron a un oficial de inteligencia naval antinarcóticos. Vea si es que tienen los vehículos buenos, o sea, para las llantas o para algo. Por algo insignificante no están rodando los vehículos de la policía aquí. Delgado tenía más de 10 años laborando en el Ministerio Público. Compañeros y amigos aún no lo asimilan. Me parece que era el centro de ella, de su casa, ¿no? De la familia. Primero fue secretaria y después ascendió a un vente de concurso, el cargo de fiscal. Y siempre una persona tranquila, humilde, sencilla. Lamentablemente, pues, lo ocurrió, ¿no? Y esperamos en nuestras instituciones superiores que resuelvan una situación al respecto, ¿no? Manaví es una de las tres provincias en estado de excepción, pero han matado a 152 personas. Hasta el duelo de hoy, informó Jorge Escobar.